No, porque tus errores me tienen cansado Porque nuestras vidas ya todo ha pasado Porque no me has dado ni un poco de ti No, porque con tus besos no encuentro dulzura Porque tus reproches me dan amargura Porque no sentimos lo mismo que ayer Te digo que no, porque ya no extraño como antes tu ausencia Porque ya disfruto aun sin tu presencia Quiero que decencia del amor de ayer Aunque me jurara que mucho ha cambiado Para mi lo nuestro y está terminado No me pidas nunca, te vuelvo jamás Te digo que no, porque ya no extraño Como antes tu ausencia Porque ya disfruto aun sin tu presencia No, porque ya no extraño como antes tu ausencia No, porque ya no extraño como antes tu ausencia No, porque ya no extraño como antes tu ausencia No, porque ya no extraño como antes tu ausencia No, porque ya no extraño como antes tu ausencia No, porque ya no extraño como antes tu ausencia No, porque ya no extraño como antes tu ausencia No, porque ya no extraño como antes tu ausencia